Nosotros vamos a hablar acerca de las generalidades del virus, sus diferentes tipos, que es el tipo 1, 2, varicela zoster, citomegalovirus, el Epstein-Barr, el herpes tipo 6, 7 y tipo 8. Entonces, para las generalidades del virus, básicamente los herpesvirus son miembros de la familia herpesvirial, se han identificado más de 100 tipos diferentes de herpesvirus pertenecientes a esta familia, sin embargo, solo 8 tipos son capaces de infectar a los humanos. Estos grupos, perdón, estos se agrupan en tres subfamilias que son la alfa, la beta y la gama herpesvirinae. Como podemos ver en esta tabla, pues se hace como un resumen básico de esto. Tenemos que entonces el virus, el HHB1, es el virus del herpes simple tipo 1, este pertenece a la familia alfa, junto con el tipo 2 y el tipo 3. En la familia beta encontramos el citomegalovirus, el herpes tipo 6 y el herpes tipo 7 y en el gamma vamos a encontrar el virus del Epstein-Barr y el virus tipo 8. Bueno, las características de estas subfamilias, básicamente son que en el alfa herpesvirinae vamos a encontrar variabilidad de huéspedes, es un ciclo de replicación relativamente corto, sin embargo, crece muy rápido, ya que tiene una difusión muy rápida a nivel de los cultivos celulares, tiene una destrucción muy efectiva de la célula infectada y esto lo hace mediante lisis de la membrana celular, tiene capacidad de establecer una latencia primaria, sin embargo, esta latencia no va a ser exclusiva en los ganglios sensitivos y esto pues se lo vamos a explicar un poco más adelante. El beta herpesvirinae tiene una morfología un poco más típica, ya este tiene una replicación muchísimo más lenta comparada con la familia de alfa virus, tiene un genoma de DNA muy grande, tiene la capacidad también de establecer infecciones virales persistentes y latentes en el huésped. Aquí su latencia no va a ser únicamente en neuronas, sino que va a establecer latencias en muchísimos más tipos celulares y una de ellas, por ejemplo, son las células renales y crecen muy lentamente comparado con los otros dos tipos, con el tipo anterior, perdón. El gamma herpesvirinae se replica y permanece de forma latente en los linfocitos, principalmente en células entoteliales, son virus muy agresivos y tienen la capacidad de causar linfomas, leucemias y trastornos proliferativos en los animales con los que se realiza la experimentación. Ahora, hablando un poco más del virus, tenemos un fenotipo, el cual está formado por una capsida de 162 capsómeros y un diámetro de 120-200 nanómetros, pero esto depende del grosor del tegumento. Básicamente, el tegumento es una estructura proteínica, el cual envuelve la capsida. Y además de eso, estos herpes están envueltos en un contenido de glicoproteína, que les ayuda al virus a poder ingresar en las células que van a afectar. En el genotipo viral, vamos a tener un virus que tiene un núcleo central lineal de doble cadena, el cual está en forma de resorte incrustado en el uso proteínico. Su ADN es capaz de codificar proteínas para establecer latencia, producir su propio ADN viral y para formar proteínas estructurales para la capsida. Además de proteínas encargadas para el bloqueo y modificación del sistema inmune del hospedero y de esta manera poder intervenir en las modificaciones del estado de latencia o lisis celular. Bueno, el ciclo de replicación viral básicamente es un ciclo de replicación lítico, el cual se presenta por salida de gemación del núcleo. Allí se realiza una absorción y fusión con la membrana celular del hospedero y para luego salir al exterior. Se va a hacer mediante la liberación de la capsida en el citoplasma celular, donde se va a hacer una migración hacia el núcleo y allí se va a hacer una decapsidación con la liberación del ADN viral en la célula como tal. Luego se va a hacer una traducción de proteínas virales para regular y estructurar la célula junto con una replicación aquí como tal ya del ADN viral. Seguido de esto, se realiza un ensamblaje de nucleocapsida, se transcribe el ADN mensajero, se manda al retículo endoplasmático y pues ahí ya queda la célula infectada como tal. El mecanismo de acción de los fármacos, esto lo vamos a hablar porque básicamente estas infecciones se van a manejar con los mismos fármacos. Entonces vamos a explicar un poquito de cómo funcionan. Básicamente estos fármacos solo van a suprimir la replicación vírica. Básicamente se tienen tres importantes que tenemos en la ciclovir y el valaciclovir. El aciclovir es un análogo núcleo sódico de guanina acíclico, el que le falta un 3-hidroxilo en la cadena lateral. Este es un mecanismo de acción, básicamente es que va a inhibir la síntesis del ADN viral pero aquí su selectividad para que pueda realmente actuar en la célula depende de dos proteínas diferentes que es la VHS-timidinacinasa y la ADN polimerasa. El galanciclovir y valanciclovir, básicamente estos tienen una acción inhibitoria contra los herpesvirus pero se utiliza principalmente contra el citomegalovirus que se va a mencionar un poco más adelante. Y su mecanismo de acción básicamente es que va a inhibir la síntesis también del ADN viral pero la diferencia es que este fármaco se distribuye ampliamente por el organismo incluido en el líquido cefalorraquidio. Entonces por eso se utiliza en las complicaciones neurológicas que puedan causar los herpesvirus y en pacientes inmunosuprimidos y con trasplantes sólidos o de médula ósea. Y el sidofovir, básicamente se trata para tratar también importante el citomegalovirus la retinitis causada por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos por el SIDA inhibe las cepas de HSV y BBZ resistentes a la ciclovir e inhibe la síntesis del ADN del virus para retrasar la elongación de la cadena. El famciclovir y el penciclovir es un profármaco, este diaticélico del 6-desoxipenciclovir. Es un análogo nucleosaneuclodizadicoacídico de la guanina. Este no posee una actividad antiviral intrínseca como tal sino lo que hace es que va a inhibir la síntesis del ADN produciendo la inhibición del ADN polimerasa viral. Bueno, yo les voy a hablar acerca del herpes simple tipo 1. Pásale, por favor. En cuanto a las generalidades, pues esta es una enfermedad vírica aguda de la piel que principalmente está caracterizada por la formación de ampollas agrupadas que pueden aparecer en cualquier lugar. Digamos que en este caso del herpes virus simple tipo 1 pues aparecen principalmente en la región bucal y en el área genital. Este virus también se asocia con enfermedad facial, genera lesiones vesiculares que pueden afectar la boca, la conjuntiva, el sistema nervioso. En cuanto a su estructura, pues es un virus con envoltura de ADN y es un virus que permanece latente. Se puede reactivar mediante estímulos como el calor, el frío, el estrés, si la persona también tiene fiebre o si disminuye su respuesta inmunológica. ¿Puedes pasarlo? Gracias. En cuanto a la epidemiología, pues el herpes simple tipo 1 es muy frecuente a nivel mundial, pero tiene mayor prevalencia en África y en América. En África, pues digamos que el 88% de la población padece de este virus y en América el 45% de la población. Además de esto, pues digamos que este tipo de herpes es el que más está asociado con lesiones en la región bucal y también produce enfermedades como la encefalitis viral. A nivel mundial, pues la prevalencia es del 67%. El 67% de las personas menores de 50 años padecen de este tipo de virus, del herpes simple tipo 1. ¿Puedes pasarlo? En cuanto a la sintomatología, pues en algunos casos es asintomático, pero hay en casos que no. La persona puede presentar sintomatología como dolor, picazón, pues en el área que está afectada. También puede presentar protuberancias rojas pequeñas o ampollas blancas. Y es, digamos que también pueden presentarse lesiones ulcerativas que van a afectar principalmente lo que es la mucosa vocal, la lengua, las encías y la faringe. ¿Puedes pasarlo? En cuanto a la transmisión, pues se transmite por medio de contacto directo con el virus, a través de ulceras que se encuentren activas, mediante saldiva o mediante contacto sexual. Más que todo por medio, digamos, del sexo oral o también conocido como contacto bucogenital. Y bueno, principalmente se transmite por medio de contacto boca a boca, entonces por medio de los besos. La infección también se puede transmitir, digamos, que si una madre se encuentra en estado de embarazo y pues entra en parto, entonces la madre puede contraerle este virus al bebé, pues si nace por parto vaginal. Entonces lo más recomendable es que se realice una cesárea. Bueno, eso ya lo he dicho. En cuanto a la patogenia, pues el periodo de incubación es de aproximadamente de 1 a 26 días. Pues inicialmente el virus va a penetrar la mucosa, luego se va a diseminar a través de los nervios a las neuronas sensitivas y allí va a permanecer latente. Entonces tiene que haber un estímulo, como lo mencionaba anteriormente, como el frío, el calor, fiebre o por medio del estrés, para que se active y se presente sintomatología. Entonces la persona, digamos, que va a presentar lo que son fuegos en la región bucal o pues en la región genital. Algún tipo de dulces. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues principalmente se diagnostica con las PAN, las P-A-A-N, que esas son pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Esas pruebas se hacen más que todo para la detección de infecciones del sistema nervioso central. También se puede detectar mediante un cultivo de lesiones cutáneas o por medio de raspado corneal. Bueno, en cuanto al tratamiento, como lo mencionaba mi compañera anteriormente, pues se van a utilizar ciertos medicamentos como el aciclovir, el vanciclovir y el fanciclovir. Estos medicamentos son antivirales y estos lo que van a hacer es reducir la intensidad de la duración de los síntomas de este tipo de herpes. Este herpes, digamos, que también puede causar lo que es encefalitis, entonces inflamación a nivel cerebral. Y en este caso sería tratado con aciclovir. En la actualidad no se dispone de vacuna. Este tipo de herpes no tiene cura. Va a permanecer latente y entonces por medio de un estímulo se va a reactivar. Y en cuanto a la prevención, pues digamos que se le debe recomendar a las personas que se laven las manos, evitar el contacto sexual con una persona que tenga, que se le vea, digamos, este tipo de lesiones. Y también evitar tocar y rascarse el área que, pues donde la persona tiene este tipo de herpes. Listo, para ahí un momentito, por favor. En cuanto al herpes tipo 1, son varias cosas. Produce una enfermedad en la primoinfección que se llama la gingivostomatitis herpética. Eso se presenta sobre todo en niños escolares, niños pequeños o lactantes mayores, o sea, entre los 18 y los 5 años. La gingivostomatitis herpética es la primoinfección de este virus. La primera vez que yo entro en contacto con este virus, produzco ese cuadro, que se llama gingivostomatitis herpética. La gingivostomatitis herpética da más o menos 5 días de fiebre, mucho malestar general, mucho dolor para comer. Son estas mismas lesiones, pero no en la piel, sino que dan úlceras o aftas en las encías, en la lengua, en la garganta. Como les decía, 5 días de fiebre, mucho malestar, mucho dolor para comer, enfermedad benigna y transitoria. No se asocia a ninguna otra complicación. Pero una vez ingresa el virus, el virus se va a enfrentar al sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a utilizar todo su repertorio para tratarte de depurar las partículas virales que vean. Una de las particularidades de estos virus es que tienen un prolongado estado de latencia. ¿Qué quiere decir? Que estos virus son capaces de infectar células y quedarse a vivir dentro de las células. Dejan su genoma adentro de la célula y aprovechan alguna baja en el sistema inmunológico, algún periodo de inmunosupresión para volver a replicarse, para volver a ensamblar sus partículas virales y afectar otras células. Entonces, dependiendo del grupo viral, alfabeta o gamma, esas células van a preferir ciertos grupos celulares. Quiere decir que tienen cierto tropismo por algunas células que generalmente son inmortales. Sí, entonces, por eso, este tipo de virus, el herpes tipo 1, prefiere neuronas de los ganglios sensitivos. Va y se mete a vivir a las neuronas de los ganglios sensitivos. Ya sabemos que las neuronas son células que, una vez formadas y conectadas, van a ser inmortales. Por eso, esos virus prefieren ese tipo de células. ¿Por qué? Porque tienen periodos de latencia muy largos. Entonces, como les decía, entra el virus y el virus se va a tener que enfrentar al sistema inmunológico del paciente, del huésped. Y lo más frecuente es que el sistema inmunológico supere al virus, lo controle y, en muchos casos, lo elimine. Pero en algunas personas, dependiendo el inóculo, dependiendo su tipo de HLA, el tipo de respuesta inmunológica preferente que se monte, va a permanecer con el virus ahí latente. Y ahí es cuando aparecen los ataques o los episodios de fuegos labiales. Esas personas que, cuando se estresan, cuando les da fiebre, cuando sufren alguna otra enfermedad, bajan su sistema inmunológico, ahí aprovecha el virus y forman sus ampollas, también como mecanismo de reproducción. El objetivo del virus es contagiar a otras personas. Entonces, son esas ampollas las que son infecciosas y de esa forma se transmite el virus. ¿Listo? Continúen, por favor. Perdón, me faltó una cosa en cuanto a lo de tratamiento. En general, el herpes es una enfermedad benigna. En algunos casos, podemos utilizar antivirales. Este es de los pocos virus que tienen medicamentos específicos. Pero sí hay unas indicaciones claras para el tratamiento del herpes. Por ejemplo, cuando el herpes supera el sistema inmunológico del paciente, ahí tenemos que utilizar antivirales. ¿En qué casos pasa eso? En inmunosupresión o, por ejemplo, cuando el herpes logra llegar a sistema nervioso central. Entonces, encefalitis por herpes. Por ejemplo, cuando el herpes infecta tejidos como el ojo. Entonces, una corioretinitis, una queratoconjuntivitis herpética, eso lleva antivirales. Por ejemplo, en el caso del recién nacido, sí, infección neonatal, eso lleva antivirales. Infección, virus herpes en persona inmunosuprimida, VIH en estado avanzado, eso va a llevar antivirales. ¿Listo? Ahora sí, disculpan. Sigan. Bueno, el herpes simple tipo 2, vamos a hablar acerca de él. A pesar de que se conoce principalmente como herpes genital, este virus también, junto con el tipo 1, puede causar también las ulceraciones labiales. Entonces, básicamente, estos virus lo que hacen es que van a entrar en las células de la piel y en las membranas mucosas, principalmente por contacto sexual, directo con las secreciones de la persona o con las superficies mucosas de la persona infectada. Allí lo que pasa es que el virus se va a multiplicar en la capa epitelial y para después ascender por el nervio sensorial y de esta manera llegar al ganglio dorsal. Como se dijo anteriormente, allí va a permanecer la tenda. Además, frente a ciertos estímulos, pues este se va a reactivar, por lo que va a volver a los axones hasta el sitio inicial de la infección. Se va a empezar a secretar por la, valga la razón, las secreciones vaginales o del semen y este puede o no llegar a manifestar, llegan a manifestar ya clínicamente. Tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 20 días. Se van a observar vesículas agrupadas o erosiones muy dolorosas sobre una base eritematosa que se ulcera y luego van a cicatrizar lentamente. Frente a su patogenia, básicamente los herpes virus radican principalmente en sus receptores de glicoproteínicos, los cuales se encuentran en su envoltura. Como se dijo anteriormente, el virus va a iniciar su infección en las membranas de la mucosa. Allí se va a replicar en las células mucopitaliales, donde va a originar una infección lítica que se va a diseminar en las células adyacentes y en las neuronas que enervan el sitio donde inicia la infección aguda. La infección latente en la neurona no va a producir daño aparente. Sin embargo, como se dijo anteriormente, muchísimos estímulos la pueden reactivar, como la inmunosupresión, infecciones, el estrés emocional prolongado, cambios hormonales, traumas, cambios de temperatura, entre otros. Esta es una infección que puede causar afectaciones periodontales, donde altera la inmunidad local y puede dar lugar a un crecimiento de patógenos bacterianos y luego dar lugar a una enfermedad periodontal destructiva. Este virus se dirige a varias células del sistema inmune y allí va a alterar las funciones de estas células para su propio beneficio. Estas células infectadas van a estimular la producción de citocinas, donde van a activar los mecanismos involucrados en la destrucción. Por ejemplo, de los periócitos, para generar inflamación, degradar el colágeno y así generar una reabsorción ósea. Entonces, su diseminación viral, básicamente, después de que se resuelve la infección primaria por el virus, se va a producir una diseminación viral intermitente, asintomática, tanto en hombres como mujeres. Incluso si estas personas ya no están presentando las lesiones genitales. Esta diseminación puede ocurrir durante un brote clínico, va a afectar principalmente la región de los glúteos y esto puede reflejar la reactivación de los ganglios neurales sacros. La diseminación subclínica es importante, ya que la infección puede transmitirse sin que la persona esté muy consciente de ello a sus parejas sexuales o sus recién nacidos susceptibles, como se dijo anteriormente. La frecuencia está influenciada por un serotipo infeccioso y esto va a depender si la infección es primaria o no primaria y la duración desde el primer episodio clínico y eso se va a explicar un poquito más adelante. Pasa, por favor. Bueno, frente a la inmunidad. Básicamente, la mayoría de los residencios van a adquirir estos anticuerpos maternos transportados de forma pasiva, gracias a la madre. Pero estos anticuerpos se van a perder durante los primeros seis meses de vida y su periodo de máxima susceptibilidad a la infección herpética primaria ocurre entre los seis meses y sus dos primeros años de vida. Los anticuerpos de la madre son adquiridos a través de la placenta, pero no van a proteger completamente contra la infección a los recién nacidos. Sin embargo, pues pueden mitigar un poco la infección en caso de que ya no se pueda prevenir. Los anticuerpos contra el virus tipo 2 suelen aumentar durante la adolescencia y la actividad sexual. En las infecciones primarias, los anticuerpos IgM van a aparecer en forma transitoria y se van a acompañar de IgG e IgA, los cuales van a persistir por periodos prolongados, lo que significa que mientras más grave sea la infección primaria o más frecuentes sean las recibidas, mayor será el grado de respuesta inmunitaria. La inmunidad está mediada por células y factores específicos del hospedador, como los linfocitos y tolíticos naturales y el interferón, los cuales van a ser importantes para controlar las infecciones tanto primarias como no primarias. Después de una infección primaria, independiente si se manifiesta, sea leve o no sea leve, el virus es transportado en un estado de latencia en presencia de anticuerpos. Sin embargo, estos anticuerpos no pueden evitar que se vuelva a reactivar el virus causando una reinfección, pero pueden hacer que ya la siguiente vez, pues ya no sea tan fuerte. Frente a su epidemiología, es un virus que se transmite por lesiones o con el virus diseminado a las superficies mucocutáneas de las personas asintomáticas. Estas personas puede que no sientan que en ese momento pues están infectados, entonces lo que van a hacer es que no van a saber si infectan a otras personas con las que tengan algún tipo de contacto sexual. Esta reactivación es muy común, la mayoría de los episodios de la reactivación genital persisten después de seis horas. El gran reservorio de los portadores no identificados y la frecuente reactivación asintomática ha generado una propagación continua en todo el mundo, por lo que es ahorita de vital importancia tratar el tema. Se asocia con un aumento de dos a cuatro veces mayor a la adquisición del virus tipo 1 y se conoce que aproximadamente hasta el 60% de las mujeres embarazadas en África son seropositivas al virus. Frente a la infección se va a dividir en primaria, no primaria y recurrente. Básicamente la primaria va a ser, valga la redundancia, la primera vez que la persona va a tener contacto con el virus. Es decir, en este momento la persona no tiene anticuerpos contra el virus ya preexistentes ni para el tipo 1 ni para el tipo 2. En la no primaria ya se presentan anticuerpos. Sin embargo, si la persona se infectó contra el tipo 1, por ejemplo, no va a tener contra el tipo 2 preexistentes y viceversa. y en la recurrente ya se va a generar una reactivación del virus genital del tipo del que el paciente ya se había recuperado. O sea, el que se infectó primero es el que le va a volver a ocurrir. y aquí pues ya se va a tener el tipo de anticuerpos en el suero. Bueno, las manifestaciones clínicas básicamente pues igual se van a dividir en tres. Si es por infección primaria, por infección no primaria, por infección recurrente. En la infección primaria vamos a tener un periodo de incubación promedio para desarrollar el herpes después de una exposición de cuatro días. Sin embargo, se va a tener un rango de dos a doce días para que se presente. Las manifestaciones clínicas de esta infección primaria son muy variables y puede básicamente iniciar con úlceras genitales las cuales son dolorosas. Va a presentar disuria, fiebre, linfadenopatía inguinal dolorosa local y dolor de cabeza. Entonces, no sé si alcancen a ver en la foto que está ahí en la imagen que se observan como pequeños punticos rojos alrededor de la vulva. Pues esas serían como las las úlceras como tal. Básicamente aquí el punto para poderlo como asociar ya directamente al herpes virus es el tema de la disuria el cual se dice que se presenta en un 63% a los pacientes el dolor y la picazón en un 98% la fiebre y el dolor de cabeza la malestar y las mialgias en un 67% y la linfadenopatía dolorosa en un 80%. en la infección no primaria básicamente después de que ya se ocurre después de que ya ocurre la primera infección ya la no primaria ya son episodios mucho con más fáciles en el sentido de que ya no tienen tantas lesiones los pacientes tienen muchísimos menos síntomas sistémicos ya básicamente pues como que no les afecta mucho como la primera vez que sucede y ya pues acá tienen como ciertos anticuerpos ya para ese virus como tal y ya en la infección recurrente como tal pues se debe tener claro que es muy común que esto se reactive pero como dije anteriormente suelen ser más graves las infecciones menos graves que las infecciones primarias o no primarias aquí la duración de las lesiones generalmente es un poco más corta dura aproximadamente de 2 a 5 días frente a la primaria que dura aproximadamente de 10 a 19 días aquí ya se van a presentar por ejemplo lesiones típicas que van a generar fisuras o irritación vulvar o en el glande y ya digamos los principales síntomas hay algo que perdón los pacientes antes de presentar esto ya empiezan a identificar que se puede acercar esta recurrencia ya que presentan hormigueo local o dolores punzantes en las nalgas piernas y caderas como les dije anteriormente por el nervio sacro pasa por favor bueno este virus va a tener complicaciones extragenitales y van a ocurrir típicamente durante el episodio primario de la infección por el virus pero pues también pueden aparecer en episodios posteriores básicamente vamos a tener complicaciones neurológicas estas se presentan en una minoría de pacientes sin embargo tienen estudios de que un 8% de los pacientes presentan meningitis escéptica un 2% de los pacientes presentan disfunción del sistema nervioso autónomo sacro y se presenta algo que es la meningitis de mollaret la meningitis de mollaret se presenta cuando el virus herpes tipo 2 ha causado episodios recurrentes de meningitis está la sacroradiculitis que se presenta en un 77% de los pacientes que básicamente es una retención urinaria aguda con pérdida de la sensibilidad sacral esto puede ocurrir gracias a esto y un 13% puede causar proctitis especialmente en hombres que tienen sexo con hombres las recurrencias son bastante altas por eso los pacientes que presenten infecciones por herpes deben recibir asesoramiento de que puede volver a ocurrirles para que lo sepan la recurrencia va a depender de la gravedad y de la duración del primer episodio que tuvieron en contacto con el virus del serotipo que los infectó y pues también del hospedador básicamente este suele ser muchísimo más frecuente en pacientes inmunosuprimidos especialmente en pacientes que ya tienen un sida avanzado para su diagnóstico vamos a utilizar diferentes pruebas tenemos un cultivo viral se puede hacer una citopatología se puede hacer una prueba de anticuerpos fluorescentes directos o PCR además de la serología donde se van a hacer estudios de glucoproteínas de superficie prueba serológica rápida y un estudio llamado Sank-Smear que básicamente se trata de mostrar el efecto citopático de los virus que está causando la infección hay algo que es el diagnóstico diferencial y esto básicamente se realiza porque se puede llegar a confundir con otras enfermedades si no está una clínica bien establecida como la sífilis y el chancro entonces básicamente además de erupciones por fármacos y síndrome de Bechet entonces lo que se debe hacer es tener un diagnóstico clínico muy claro del herpes genital como les dije principalmente como un punto de partida es que se presentan disuria y frente al chancroide el chancroide no suele ser doloroso pero las vesículas que se forman por el herpes tipo 2 si lo son y bastante además de que evidentemente se debe confirmar con pruebas de laboratorio como se menciona anteriormente pues el tratamiento se van a utilizar tres fármacos principalmente que es el aciclovir el valaciclovir y el famciclovir esta cantidad de dosis y va a depender si es el primer episodio episodio recurrente o si no es primer episodio frente a la vacuna el virus aún no tiene vacunas sin embargo se están desarrollando vacunas experimentales las cuales están utilizando antígenos de la glucoproteína purificada que se encuentra en la proteína en la envoltura viral y esta se puede expresar en algunos sistemas recombinantes pero todavía todos están en estudio bueno ahora vamos con el virus de la varicela zoster siguiente porfa bueno este virus de la varicela zoster es un virus de ADN y catenario de la familia herpes viridae la infección primaria se va a transmitir por la vía respiratoria se va a replicar y pues va a causar viremia que se va a reflejar como tal en las lesiones cutáneas luego va a establecer la latencia pues en los ganglios de la raíz dorsal y puede reactivarse a través de mecanismos desconocidos en un momento posterior este virus va a causar dos entidades la infección primaria que es la varicela y la infección por reactivación que pues es el herpes zoster siguiente bueno este virus se disemina en la mucosa respiratoria de un hospedador susceptible pues a través de las gotas de aerosol de las secciones respiratorias pues de los pacientes con varicela este se puede propagar también por contacto directo con el líquido de las vesículas del espéz zoster aunque estos no están contagios en esta situación y cuando el virus se multiplica en los ganglios linfáticos regionales se va a diseminar como tal a la superficie es nasofaringe hacia la piel y va a ocasionar el exantema característico siguiente por favor bueno el cuerpo humano va a depender si o si aquí el sistema inmunitario para la curación y la respuesta inmunológica ataca los virus que están haciendo efecto en el cuerpo entonces aquí vemos a esta personita que está contagiada por el virus de la varicela zoster por medio de las secreciones del virus de una persona infectada va a tener un ingreso se va a dirigir a las células epitileles del sistema respiratorio y va a comenzar como tal la replicación se va volver una célula productora de replicas del mismo virus aquí entran a actuar los monocitos entonces estos monocitos van a captar a estas células que se están replicando ellos igual se van a llenar de estos virus los van a transportar a los gángulos regionales y allí pues el virus se va a seguir replicando entonces van a seguir saliendo nuevas copias del virus para irse a alojar ya órganos importantes como el hígado y el vaso y ya pues esto se dice que es la la viremia primaria ya una vez estos órganos son invadidos por este virus empieza a salir a la sangre de manera libre aquí entran a actuar ahora las células T ellas también van a tratar de disminuir como tal la replicación captando a los virus entonces las células T otra vez empiezan a expresar en su superficie proteínas de ligadora con la piel y eso nos quiere decir que el virus también está utilizando como tal la célula T como medio de transporte para poder llegar a la piel y manifestarse entonces en la piel se va a consolidar la viremia secundaria la cual ya va a mostrar manifestaciones clínicas visibles en el paciente la célula de la piel más afectada es el queratinocito entonces estos queratinocitos son de nuevo pues invadidos secuestrados y van a ser convertidos y van a ser también células fabricantes de réplicas y pues esto va a hacer que el queratinocito como tal se pierda la función y la invasión se va a dar de célula a célula y esto es súper importante porque estos queratinocitos que no han sido invadidos van a empezar a expresar sustancias quimiotácticas como son interferón alfa y interferón beta que van a servir como sustancias atrayentes del sistema inmune ya cuando el sistema inmunológico se manifiesta va a destruir pues la mayoría de las copias la mayoría de las copias y esta respuesta es la que va a generar en el paciente fiebre dolores de cabeza depilidad y apariciones de las lesiones características de la piel que son cuatro que son las máculas las pápulas las vesículas y las costas bueno este virus también puede atacar por contiguidad pero pues en algunas ocasiones las células afectadas contiguas por la replicación viral y la invasión de la varicela zoster van a a a fusionarse entonces van a a generar pues las células gigantes de sangre ya pues la varicela zoster va a entrar en una etapa de virembra secundaria y es cuando empieza a dar manifestaciones que aparte que pues ya la piel ha sido afectada va a afectar órganos internos como el cerebro el pulmón y el hígado y va a generar inflamación destrucción y las sobreinfecciones bacterianas que alrededor de tres a seis semanas el virus va a entrar a una etapa de latencia en el ganglio trigeminal y los ganglios posteriores de la médula espinal y puede haber otra forma de reactivación que ya es el herpes zoster y este ya consiste en que el virus de la varicela va a ser reactivado de nuevo pero este ya solo va a afectar como una parte del cuerpo es como una erupción cutánea localizada en un dermatoma y nervado por el nervio comprometido y va a generar las mismas lesiones que les mencioné pero adicional a esto va a generar ardor dolor e hipersensibilidad en la zona afectada y pues va a generar complicaciones en el paciente que ya son las sobreinfecciones bacterianas y ya otra vez depende del sistema inmunitario para que vuelva a tomar el virus y ya lo vuelva a guardar y las lesiones cutáneas desaparezcan ya con la varicela pues los pacientes van a presentar fiebre malestar extantema caracterizado por maculopap las vesículas y costras como les había comentado las lesiones cutáneas aquí son pequeñas con una vaserita de 5 a 10 milímetros y pues aparecen en cultivo de 2 a 4 días más o menos la gravedad va a bajar de persona a persona y se dice que los pacientes mayores tienden a tener una enfermedad un poco más grave el periodo de incubación es de 10 a 21 días pero generalmente es de 14 a 17 días siguiente porfa bueno en general la varicela es una es una enfermedad leve pero también puede causar complicaciones como lo son las sobreinfecciones bacterianas de la piel la afectación del sistema nervioso central la neumonía miocarditis y afección hepática la sobreinfección bacteriana generalmente es causada por estreptococos piógenes y estafilococos aureos en el caso del sistema nervioso central se va a manifestar como ataxia cerebelosa aguda irritación menigia que aparece más o menos 21 días después del extantema pero pues ya 21 días después tiene un curso benigno puede aparecer meningitis viral encefalitis meningitis transversa síndrome de Guillain-Barre o síndrome de RG la neumonía por el virus de la varicela es la complicación más grave y se desarrolla con mayor frecuencia en los adultos comienza entre los 3 y 5 días después del inicio de la enfermedad con taquimnea tos disnea fiebre cianosis dolor toráxico preurítico y hemóptesis siguiente por favor con respecto a la epidemiología la varicela pues es una enfermedad distribuida por todo el mundo en los países templados la incidencia tiene lugar entre los niños de 5 a 9 años de edad y más del 90% son menores de 20 años de edad la enfermedad ocurre generalmente en forma endémica intercalada por brotes epidémicos de predominio en invierno y en primavera siguiente por favor como vemos en la grafiquita de arriba durante el periodo 2017 al 2020 se notificaron un total de 1.119.802 casos y en esta gráfica se ve que desde el 2007 al 2019 se evidencia un comportamiento clínico con incrementos sostenidos de 3 años seguido de incrementos de 2 años el mayor número de casos notificados se presentó en el año 2011 y en el 2015 y en esta grafiquita de abajo se observa que desde el año 2016 al 2019 hay una disminución y esto se debe a la vacunación y se observa que desde el año 2015 más o menos hubo un decremento de la incidencia de pasarán de tener 666 casos por 100.000 habitantes a tener 333 casos por 100.000 habitantes entonces por lo cual hubo como una reducción del 49% siguiente porfa ya en esta gráfica se observa que en el año 2019 hubo mayor incidencia en los niños de 5 a 9 años de edad en segundo grupo con mayor incidencia están los niños de 1 a 4 años de edad y en tercer grupo están los niños de 10 a 14 años de edad siguiente porfa ya en el tratamiento es el mismo tratamiento antiviral pero pues puede ser más sutil si se administra dentro de las 24 horas al inicio de los síntomas y estos también pues van a disminuir el número de lesiones siguiente bueno el herpes zoster pues es ocasionado por la reactivación endógena del virus de la varicela zoster como se los había comentado anteriormente que va a persistir de forma latente en los ganglios de las raíces sensoriales dorsales y craneales después de la de la inyección primaria por lo general se va a manifestar como un extantema vesiculoso unilateral dentro de un dermatoma a menudo asociado con pues con el dolor intenso el dolor en un dermatoma puede preceder a las lesiones en 48 y 72 horas y los dermatomas T3 a L3 se afectan con más frecuencia la duración habitual de la enfermedad es de 7 a 10 días pero la que puede tardar de 2 a 4 semanas en volver a la normalidad en Estados Unidos se dice que o sea más de 1.2 millones de 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 casos al año la incidencia es más alta en los pacientes mayores a 50 años de edad y pues un paciente con herpes zóster puede contagiar a una persona cero negativa pues con la consiguiente varicela siguiente las complicaciones van a incluir el zóster o cálmico que puede conducir a la ceguera el síndrome de Ramsey Hunt que es caracterizado por dolor y vesículas en el conducto auditivo externo pérdida de gusto en los en los dos tercios anteriores de la lengua y parálisis facial hipzolateral y ya en los pacientes inmunodeprimidos en particular aquellos con la enfermedad de Hodgkin de Hodgkin y linfoma no Hodgkin van a correr el mayor riesgo de desarrollar zóster grave y enfermedad progresiva la diseminación cutánea ocurre en el 40% de estos pacientes y pues va a aumentar el riesgo de otras complicaciones siguiente bueno las lesiones sanan más rápidamente con este mismo tratamiento antiviral siguiente con respecto a las vacunas la primera te interrumpo vas muy bien te felicito hay una particularidad con pues varias cosas de por decirte el del virus de la varicela primero pues que tiene una un periodo de incubación muy largo y es en extremo muy contagioso es un virus respiratorio y genera muchos problemas cuando suceden brotes de este virus a nivel hospitalario casos donde por ejemplo tienen que cerrar pabellones enteros de de un hospital por por casos de varicela hospitalaria pues como ya escuchamos en pacientes inmunosuprimidos es muy grave entonces un un caso de varicela en un piso de oncología obliga a cerrar el piso de oncología un caso de varicela en un piso de trasplante se obliga a cerrar un piso completo de trasplante entonces digamos es un virus complicado y otra cosa importante ustedes probablemente no van a ver ya muchos casos de varicela afortunadamente está extendiéndose la la vacunación y la vacuna es muy buena probablemente va a hacer que ustedes no vean casos de varicela aguda pero si se van a seguir encontrando con casos de varicela sósteres o si lo van a ver el tratamiento a veces se utilizan antivirales en el periodo agudo un poquito de esteroides pero también se pueden utilizar me puedes devolver un momento la diapositiva algunos medicamentos como por ejemplo gabapentina mitriptilina pregabalina que son y lidocaina me parece que es el que tienen abajo no alcanzo a leer bien que son medicamentos para el dolor neuropático porque esta enfermedad duele mucho sigue bueno la primera vacuna de virus vivos atenuados para prevenir la varicela es la viribax la cepa o camer para todos los niños adultos cero negativos y se recomienda dos dosis de esta vacuna viva atenuada con la varicela en un intervalo de uno a dos meses siguiente y ya en pacientes inmunodeprimidos y de alto riesgo se usa varil-rix la cepa o carrit y se puede usar a partir de los doce meses de edad siguiente profe una cosita ya van en la mitad de la exposición si señor o que tanto les falta listo que me ibas a decir que estaba un poquitico entonces listo vale entonces demos por favor el descanso nos vemos acá a las ocho y diez para empezar listo Laura cuando quieras listo gracias bueno el día buenos días a todos voy a hablar de esas el carcitomegalovirus el citomegalovirus pertenece a la familia de los beta-herpes viridae subfamilia perdón y bueno algunas de sus generalidades son las siguientes es un herpes virus ubico es la causa más común de enfermedad en seres humanos es la causa más común de infección congénita la cual puede conducir a anomalías graves en cuanto a los a la infancia y la adolescencia es una infección inaparente esto que quiere decir que hay esa presencia de infección en un huésped sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos también aparecen infecciones graves en los inmunodeprimidos y lo que estamos viendo en la parte de derecha en esa imagen en la parte derecha es el inclusión de citomegálicas entonces pues las infecciones por citomegalovirus pueden manifestarse como una enfermedad de inclusión de citomegálica cuyo nombre deriva de la propensión al agrandamiento masivo de células infectadas estas inclusiones citomegálicas que ven acá es en un riñón sigamos las propiedades del virus entonces primero les voy a hablar acerca de la estructura de adentro hacia afuera se compone de una nucleocapside con una DNA doble cadena compuesto de 162 capsómeros dispuestos en una matriz típica icosa pentaédrica otra capa proteica denominada tegumento que contiene fosfoproteínas y una envoltura lipídica en la que se insertan glucoproteínas virales que actúan como mediadores de la entrada del virus a la célula hospedera este virus es un virus sensible a solventes orgánicos ph ácido y luz ultravioleta pues este tiene el mayor contenido genético de los herpes virus humanos genoma de su ADN de 240 kilobases tiene una glucoproteína de superficie celular que se va a manifestar como fragmento cristalizable que se va a unir al fragmento cristalizable de las el fragmento cristalizable de las inmunoglobulinas el sistema de galovirus humanos se refleja en nitro solo en fibroblastos humanos y tiene el mayor contenido genético de los herpes virus humanos es significativamente mayor subgenoma que el de los virus del herpes simple que ya vimos solo se han caracterizado algunas de las muchas proteínas que tiene aproximadamente 200 y bueno produce un efecto citopático característico esto es gracias a las inclusiones citomegánicas sigamos anterior por eso gracias entonces lo que vamos a ver es que bueno les tengo dos imágenes aquí la que está en la parte superior izquierda es acerca de la enfermedad por citomegalovirus en un prematuro que murió y las dos de abajo la C es el citomegalovirus en fibroblastos humanos con dos focos de efecto citopático de desarrollo lento está sin teñir la D o sea la que está al lado es de es de perdón solo le haría con hematoxilina de osina lo que está señalando la flecha grande es un citoplasma y lo que está señalando la flecha muy pequeña es el núcleo sigamos ahora sí por favor bueno en esta parte les voy a hablar de tres importantes grupos en cuanto a la patogina y la patología les voy a hablar de los hospederos sanos los inmunodeprimidos y los bebés o pues sí los bebés entonces en los hospederos sanos puede transmitirse de persona a persona de diferentes maneras ese es el modo de transmisión del citomegalovirus todas requieren de un contacto cercano con material portador del virus el periodo de incubaciones de cuatro a ocho semanas en niños mayores y en adultos normales perdón sí en adultos normales después de la exposición viral el virus causa infección sistémica en los adultos normales la mayoría de infecciones son subclínicas establecen infecciones latentes de por vida puede transmitirse de forma intermitente desde la paringe y la orina meses o años después de la infección primaria y la afectación de la glándula salival es común y probablemente crónica y bueno eso en cuanto a los sanos a los inmunodeprimidos entonces sus infecciones son más graves sus infecciones primarias son más graves tienen mayor riesgo los que han recibido trasplantes de células madrematopoyéticas o de órganos sólidos los que han tenido tumores malignos que reciben quimioterapia y los pacientes con SIDA la excreción viral aumenta y se prolonga y la infección es más propensa a diseminarse en esta parte la neumonía y la colitis son más comunes en ellos la respuesta inmunitaria de los pero se mantiene para los para los individuos seropositivos las infecciones reactivadas en estos pueden ser más virulentas como las infecciones primarias y bueno aquí tenemos un gráfico que he sacado un artículo que se investigó para este momento entonces dice que las fuentes de infección por citomegalovirus entonces está la leche materna los complejos inmunitarios y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto y bueno hablamos pues por cuestiones de tiempo no les voy a explicar del todo el 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 gráfico pero sí les voy a hablar de algunas cosas entonces las infecciones congénitas hiperinatales pueden ser graves a ellos se les da la enfermedad de inclusión citomegálica grave y se les desarrolla el gran porcentaje presentará efectos en el desarrollo y retraso mental y pues es una infección intrauterina común asociada con efectos congénitos esto en cuanto a las a esto y el virus puede transmitirse en el útero con infección primaria y reactiva materna el daño fetal rara vez es resultado de infecciones maternas reactivadas la infección es subclínica y pero pues a la vez es crónica se puede dar durante el parto el canal del parto es uno de los principales modos de transmisión de esta por leche materna esto por los anticuerpos maternos pasa a ser subclínica es decir ahí esto puede ayudar al bebé pero pues no es o sea como les explico no es no es del todo o sea sí la convierte en subclínica y es una diseminación viral alta por ser en el útero perinatal pasemos por bueno en cuanto al síndrome de TORCH pues es un conjunto de síndromes y síntomas en el fetoresignacio causados por la por los agentes incluidos en este acrónimo que son pues la toxoplasmosis otras como la sífilis la rubeola y pues el citomegalovirus del que estamos hablando y el herpes 5 aquí pues como más adelante les voy a mencionar las manifestaciones clínicas y esto en recién nacidos y así pues les voy a hablar sobre la prevención entonces pues se le pide a la madre lavar sus manos con agua y jabón no compartir comida o bebidas con los niños pequeños no no poner el chipete del hijo en la boca la mujer embarazada y no compartir cepillos de dientes evitar el contacto en saliva al besar al niño y limpiar los juguetes y pues ya sigamos en cuanto a las manifestaciones clínicas de nuevo vamos a hablar de los tres grupos que ya había mencionado antes los hospederos normales las infecciones congénitas y pues los hospederos inmunodeprimidos en cuanto a los hospederos normales vamos a tener que la infección primaria suele ser asintomática en niños mayores y adultos estos años ocasionalmente causa síndrome de mononucleosis espontánea es una enfermedad leve con complicaciones poco frecuentes es tiene hepatitis subclínica común y en los niños menores de 7 años presenta hepatosplenomegal y listo en los hospederos inmunodeprimidos no, 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 perdón ante todo bien en los hospederos inmunodeprimidos hay morbilidad y mortalidad aumentada en las infecciones primarias y en las infecciones recurrentes puede estar el virus restringido a un solo órgano y causar neumonía colitis retinitis hepatitis o puede causar una infección diseminada la reactivación viral ocurre en receptores de trasplante de médula ósea y la leucopenia es común en receptores de trasplantes de órganos solos también pues aparece la bronquiolitis obliterante en trasplantes de pulmón aterosclerosis en el injerto después de un trasplante de corazón rechazo de los aloinjertos renales y es la causa de enfermedad en pacientes con sida no tratados y la colitis y coriorenitis son comunes y conducen a ceguera progresiva esto en bueno ahora vamos con las infecciones congénitas hiperinatales que puede provocar pues la muerte del feto en el útero una inclusión citomegálica ya vemos que a lo largo de esa parte que les he dicho pues les he hablado de las inclusiones citomegálicas esto mucho en los neonatos y bueno a ellos se les da retraso el crecimiento intrauterino ictericia hepatostenomegalia trombocitopenia retinitis y microcefalia ahora sí pasemos bueno entonces en cuanto a la inmunidad voy a hacer algo bastante pues breve la reactivación de la infección latente ocurre en presencia de inmunidad humoral en pacientes adultos mayores son del 80% en jóvenes y adultos es del 40% y pues hablamos otra vez de las madres que por medio pues de sus anticuerpos tratan de ayudar al niño pero pues esto no es no es tan factible porque pues él sigue siendo transmisible sigamos en cuanto al diagnóstico tenemos la prueba de PCR que es proporcionada a datos cuantitativos de la carga viral que puede usarse para predecir la enfermedad en pacientes sin números suprimidos y los anticuerpos monoclonales contra antígenos virales se pueden usar para detectar los leucocitos positivos en cepas de pacientes el aislamiento del virus pues para esto se emplean los fibroblastos humanos se puede recuperar fácilmente tejidas vidas corporales y exudados de garganta y orina entonces ahí hablamos de que se necesitan de dos a tres semanas para la para ver cambios citológicos y para esto pues pequeños focos de células trasladadas inflamadas con grandes infusiones nucleares bueno hablamos de serología lo que dice ahí los anticuerpos IgG pues son contra el megalovirus indicativos de infección pasada y potencial de sufrir reactivaciones y la detección de anticuerpos IgM virales sugiere una infección recurrente y las pruebas inmunoló perdón las pruebas serológicas en pacientes inmunodeprimidos no son tan informativas también tenemos pruebas de resistencia que implican la secuenciación de los genes de la sinasa viral UL97 y la ADN polimerasa UL54 entonces hay una comparación en la base de datos de las resistencias en mutaciones conocidas y las mutaciones en UL97 confieren resistencia al Ganciclovir y las mutaciones UL54 confieren resistencia al Ganciclovir al sidopovir y el foscarnel que más adelante los vamos a mencionar en el tratamiento sigamos por favor bueno la epidemiología es el citomegalovirus es endémico está presente durante todo el año esto quiere decir que no tiene una época específica como verano o invierno está presente durante todo el año entonces varía su prevalencia por estado socioeconómico condiciones de vida y de higiene las nuevas infecciones son casi siempre asintomáticas después de la infección el virus se expulsa en múltiples sitios la eliminación viral puede continuar por años también de manera intermitente a medida que el virus latente se reactiva la transmisión principalmente es persona a persona entonces los seres humanos son los únicos son los únicos hospederos del virus del citomegalovirus aunque también existen citomegalovirus animales pero esto pasa por ejemplo del citomegalovirus en humanos a animales pues ha fallado no es tan así entonces el virus puede excretarse en orina saliva semen también por la leche materna y las secreciones cervicales y se transportan los leucocitos circulantes y hay una propagación oral y respiratoria que son las principales guías de transmisión también puede transmitirse por transfusión de sangre y los receptores de trasplante tanto de órganos sólidos que son seronegativos tienen alto riesgo de infección cuando reciben un trasplante de órgano que proviene de un paciente seropositivo sigamos por favor bueno y ya para terminar pues esta parte tenemos que el tratamiento y el control son del ganciclovir sidofovir foscarnet y ácido clovir y balaciclovir pues ya han escuchado mucho acerca del ganciclovir lo que tengo por decirles pues es que el ganciclovir en cuanto al citomegalovirus pues es para la gravedad de la retinitis esofaguitis y la y la colitis esto lo reduce este medicamento el tratamiento temprano también reduce la incidencia de la enfermedad diseminada por citomegalovirus en receptores de aloinjertos de médula ósea y también da un control a la pérdida progresiva de audición en los neonatos con infecciones congénitas el sidofovir y el poscarnet ambos pueden ser usados para el tratamiento de retinitis por citomegalovirus y para cepa resistentes el ganciclovir y el ácido vir y balaciclovir han mostrado algunos beneficios en pacientes con trans materrenales y en la ósea a continuación pues les tengo lo de las vacunas entonces pues todas estas están en estudio aunque se dice que la vacuna del gbm mf59 pues es bien tolerada con poca reactogenicidad y listo muchas gracias por escuchar sigamos bueno muy buenos días yo les voy a hablar sobre el Epstein-Barr entonces siguiente pues esto es el microorganismo causal de la mononucleosis infecciosa va a tener anticuerpos heterófilos positivos los cuales van a ser característicos por presentar fiebre faringitis adenopatías y linfocitosis atípica ahora este virus también se vincula con diversos tumores en humanos por ejemplo vamos a tener carcinomas nasofaringios vamos a tener carcinomas gástricos vamos a tener un linfoma de Burkitt vamos a tener una enfermedad de Hodgkin el linfoma de linfocitos T y por supuesto linfoma de linfocitos B y tumores del músculo liso ahora este virus es un miembro de la familia herpes viridae los cuales van a estar muy prevalentes en la naturaleza y estos pues no se van a distinguir mediante pruebas serológicas convencionales siguiente entonces aquí vemos pues una imagen microscópica electrónica de los viriones del Epstein-Barr y pues vamos a tener que esta va a tener un dominio duplo duplo varinia viria va a tener un grupo uno el cual va a ser virus ADN bicatenario va a tener un orden como ya se los había dicho herpes virilaes una familia herpes viridae una subfamilia gamma herpes virinae y un género linfocriptovirus ahora siguiente por favor entonces en la epidemiología vamos a tener que estos son muy frecuentes al principio de la infancia y presentan pues un segundo pico en la frecuencia del final de la adolescencia esto pues va a ser con mayor prevalencia en países pobres y este virus se va a propagar mediante el contacto con las secreciones bucales y se va a transmitir principalmente en adultos a niños y pues obviamente en la edad adolescente mediante los besos siguiente ahora el virus se ha transmitido en transfusiones sanguíneas y en el trasplante de médula ósea y tenemos que más del 90% de los individuos seropositivos asintomáticos elimina el virus en las secreciones bucofaringias y esta diseminación va a aumentar en enfermos inmunodeficientes y en los que tienen mononucleosis infecciosa siguiente por favor ahora entonces la patogenia vamos a tener que este virus pues se va a transmitir por la saliva y también el virus va a infectar al epitelio de la bucofaringe y de las glándulas salivares y esta se va a eliminar desde las células de estas células entonces no déjala ahí este virus pues obviamente se va a diseminar por la circulación sanguínea y vamos a tener una fase aguda y una fase latente entonces en la fase aguda vamos a tener que la mononucleosis infecciosa aproximadamente uno de cada cien células B de la sangre van a estar infectadas y después de la recuperación de esta enfermedad va a estar infectada aproximadamente uno a cincuenta pues de cada millón de células siguiente por favor entonces vamos a tener que un porcentaje de linfocitos TSD4 va a estar disminuidos mientras que se producen extensas expansiones leonales de linfocitos TSD8 y también vamos a tener una infección aguda hasta el 40% de los linfocitos TSD8 que se van a dirigir contra los antígenos de este virus ahora la infección de las células epiteliales por Epster-Barr va a producir cuando el virus se liga a las integrinas y va a ocurrir una replicación de la partícula y pues una generación de viriones ahora en la fase de latencia se van a expresar in vitro los antígenos nucleares Epna y las proteínas membranas latentes las cuales van a ser múltiples con micro ARN y pequeños ARN pues de este virus siguiente por favor ahora vamos a tener que en estadios avanzados de la infección se van a producir linfocitos T citotóxicos los cuales van a estar restringidos por el antígeno leucocito humano los cuales van a reconocerse los Epna y los LPM los cuales les dije ahorita y estos pues van a destruir como tal esas células de estos virus ahora vamos a tener que si se daña la inmunidad de los linfocitos T van a empezar a proliferar los linfocitos B infectados pues por este virus y cuando este virus se acompaña de un linfoma de un individuo inmunodeprimido pues la proliferación de este virus va a constituir solo un paso en el proceso de daños múltiples de la transformación neoplásica y es ahí donde aparece el cáncer siguiente por favor entonces esto es como esta imagen resume como ya lo que ya les dije siguiente vamos a tener unas manifestaciones clínicas en las cuales vamos a tener pues en la imagen como moradita donde se observa el abdomen de la persona vamos a tener un exantema y en la imagen de la izquierda vamos a tener una tricoleucemia de la boca la cual va a ser va a ser el principio bueno al principio va a estar en formas de placas blancas en la superficie pues lateral de la lengua siguiente por favor entonces vamos a tener unos síntomas y pues unos signos de la enfermedad en los cuales vamos a encontrar en síntomas dolor faringeo malestar general cefalalgia dolor abdominal náuseas vómito escalofrío por supuesto amitalitis como ya les había dicho exantema y en signos pues vamos a tener unas linfadenopatías vamos a tener fiebre faringitis amitalitis vamos a tener esplenomegalia hematomegalia vamos a tener un exantema vamos a tener hemaperiorbitario vamos a tener una enantema en el paladar y pues por supuesto ictericia siguiente ahora vamos a tener un recuento leucocitario el cual va a estar pues elevado los cuales van a alcanzar un máximo de 10.000 a 20.000 microlitros en la segunda o tercera semana de la enfermedad también vamos a entender que entre los linfocitos atípicos van a predominar las células T tipo CD8 durante el primer mes de la enfermedad es habitual también encontrar una neutropenia y trombocitopenia de bajo grado y como ya les había dicho vamos a presentar ictericia porque la función hepática va a estar alterada en más del 90% de los casos y estas concentraciones en el plasma de aminotransferanzas y de fosfatasa alcalina van a estar ligeramente elevadas en cerca aproximadamente en un 40% de los casos se encuentra pues elevada la concentración sérica de bilirruina por favor siguiente vamos a tener un diagnóstico entonces vamos a tener tres principalmente entonces vamos a tener una prueba serológica donde vamos a tener una prueba heterófila que se usa para el diagnóstico principalmente de niños y en adultos vamos a tener otros estudios como por ejemplo la detección de ADN ARN o proteínas del virus el cual pues estos van a ser han sido útiles para demostrar la relación del virus con diversas neoplasias malignas y por último pues vamos a tener un diagnóstico diferencial como lo observamos en el cuadro que pues vamos a tener diferentes causas y pues de estas y pues de estas diferentes causas van a depender pues solamente sus signos y síntomas y pues vamos a tener unas diferencias con pues estos virus siguiente y por último pues como ya les habían dicho anteriormente este también se va a tratar con por ejemplo con aciclovir y con algunos glucocorticoides y siguiente por supuesto debemos tener medidas de sostén con reposo y en la deslegia y pues porque pues es puede ser una enfermedad dolorosa y ya siguiente bueno ahora vamos con el herpes tipo 6 siguiente por fa bueno el virus del herpes humano 6 fue originalmente llamado virus de linfotrópico pero también ha sido recientemente llamado reclasificado como herpes virus se han identificado dos variantes la A y la B con afinidad por los linfocitos CD4 y pues este virus va a infectar el epitelio ductal de las glándulas aliales y se aísla en la salida de la mayoría de los individuos pero puede encontrarse también a nivel de la encía en lesiones periodontales en niños este virus puede causar extantidad más súbito incluso mueronucleosis neumonía meningitis encefalitis y a pesar de que el virus está presente en el cerebro de casi todos los adultos especialmente las neuronas y en las células leales también ha sido encontrado en el núcleo de los oligodendrocitos asociados con placas de esclerosis múltiple siguiente bueno las manifestaciones clínicas es la roceola en los niños y niños de 6 a 24 meses que van a presentar fiebres altas y salpullido en el torso y se disemina pues en los brazos piernas espalda y cara siguiente se disemina de persona a persona por medio de las secreciones del tracto respiratorio siguiente y pues no no hay un tratamiento específico para la roceola y generalmente pues desaparece sin ocasionar ninguna complicación y la fiebre puede bajar por con el acetaminofén siguiente bueno el herpes tipo 7 principalmente es un virus muy frecuente y se encuentra estrechamente relacionado con el tipo 6 se suele adquirir durante la infancia y se considera que la mayoría de los adultos son seropositivos a este virus principalmente se va a encontrar en la saliva y por ende esta va a ser su principal vía de transmisión suele ser de padres a hijos y así sucesivamente pásale por favor bueno frente a la epidemiología se tiene que se presenta en poblaciones adultas y se van a detectar anticuerpos IgG específicos contra este virus en más del 95% de los adultos estas infecciones se producen principalmente como les dije en los primeros años de vida y suele permanecer latente en los linfocitos CD4 y en las glándulas submandibulares en las glándulas salivales perdón alrededor del 18 al 20% de los niños van a adquirir esta infección en su primer año de vida el 53 al 65% hacia los dos años el 75% a los 5 y como les dije anteriormente más del 95% de las personas en su edad adulta son seropositivas frente a sus manifestaciones clínicas aquí también se va a presentar la infección primaria donde el paciente va a presentar un cuadro respiratorio febril se puede presentar un exantema que como ven en la en la imagen son pequeños como punticos rojos alrededor del tórax pueden tener fiebre persistente se presenta exantema popular macular o maculopopular en cara tronco y extremidades pueden ocurrir manifestaciones en el sistema nervioso central este virus puede causar encefalitis encefalopatía hemiplegia meningitis y las órdenes desmendinizantes en los niños y pues en quien los adquiera bueno aquí en la tabla básicamente vamos a tener los hallazgos clínicos y de laboratorio en pacientes que presentan infecciones primarias causadas por el herpes tipo 7 y tipo 6 que como les dije están bastante relacionado con él frente a su diagnóstico se realiza con la presencia de síntomas compatibles de atención de ADN del virus tipo 7 se utilizan medios diagnósticos como la PCR serología donde van a realizar una medición de la vida se va a tener en cuenta si la infección es primaria o la infección es pasada ya que en caso de que sea primaria se va a tener una presencia de ADN del virus por PCR con serología positiva y de baja avidez y si la infección es pasada ya se van a empezar a detectar anticuerpos siguiente por favor el tratamiento pues no hay como un tratamiento aquí ya muy específico ya que se suele ser asintomático o suelen ser pues la verdad manifestaciones bastante leves en pacientes que están sanos e inmunocompetentes el herpes tipo 8 o principalmente denominado herpes del sarcoma de Kaposi es un virus recientemente que he descubierto y se han identificado que se presentan numerosas lesiones incluso lesiones periodontales en pacientes de pH positivos este virus es un virus cubierto por una membrana de naturaleza fosfolipídica el cual rodea la núcleo capsida del DNA y catenario presenta asimetría icosaédrica y una estructura genética antígena bastante compleja esta partícula vírica tiene un tamaño entre 120 y 150 nanómetros y básicamente solo se presenta en humanos de forma exclusiva principalmente recién se descubrió fue escrito como un tumor vascular maligno que se solía presentar con mayor incidencia en sujetos adultos en la región mediterránea pasa por favor bueno como podemos ver en la imagen esas son como las manifestaciones del virus del sarcoma que pues frente a sus generalidades con las que dije anteriormente pasa por favor buenas manifestaciones clínicas podemos ver en las fotos lo como se puede manifestar con estas por ejemplo la punta de la nariz de característica oscura pequeñas como pápulas además de que este sarcoma está asociado a diferentes síndromes y enfermedades y además de esto se dice o sea se considera perdón que los cánceres inducidos por este virus pueden ser el resultado de múltiples células que se infectan independientemente las cuales van a sufrir una expansión clonal en ellas entonces este sarcoma caposi está asociado principalmente al sida como la neoplasia más frecuente asociada al VIH también está asociado a los trasplantes ya que se considera que puede afectar aproximadamente al 1% de los receptores de los trasplantes de órganos sólidos está asociado también al linfoma con derrame primario este es un linfoma pues un poco infrecuente que se presenta en las células B es bastante agresivo suele aparecer en pacientes con sida y suele ser exclusivo o presentarse más que todo en la cavidad perureal pericárdica y peritoneal en forma de derrames linfomatosos y la enfermedad de Kastenman que es una hiperplasia angiofolicular de los ganglios linfáticos la cual en caso de que principalmente es benigna y se puede tratar muy fácil en caso de que se encuentre localizada pero suele ser un trastorno bastante agresivo en forma multicéntrica y suele ser fatal el diagnóstico se basa principalmente en métodos directos de biología molecular el cual buscan detectar el acido nucleico del virus utilizando técnicas de PCR y detección de acidos nucleicos y por diagnóstico indirecto donde se va a utilizar principalmente estudios de serología bueno como les mencionaba tenemos las patologías asociadas que se van a dividir en dos como enfermedades linfoproliferativas como el linfoma fusivo primario de las células B que les dije que pueden evidenciar en la foto las lesiones que causa empaladar duro y blando y la de los labios y como les decía en la enfermedad de Kastelman estas lesiones como la que presenta la paciente en su cuello no son malignas sin embargo pueden generar predisposición para el desarrollo del linfoma en ojotkin su mecanismo de propagación se cree que es más probable que se pueda transmitir por saliva sin embargo también se ha considerado que se pueda transmitir por medio de transfusiones de sangre trasplante de órganos principalmente sólidos y por contacto sexual y las referencias y ya eso es todo listo muy bien ¿tienen alguna actividad? genial listo hasta aquí dudas o preguntas que tengan todo claro listos para el parcial entonces muy bien listo listo adelante con la actividad la actividad